Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a hacer unos ricos tamales de congozeta. Lo que voy a ocupar son hojas, hojas de plátano. Acá está mi salsa, ya lo tengo hecha. Los ingredientes que le puse la salsa. Ajo, cebolla, pimienta, clavo. Y comino. Y un poquito de orégano. Es lo que le puse la salsa. Y sal. Y el hongo. Lo tengo frito. Igual le puse cebolla. Le puse ajo. Y sal. Y acá está mi masa. La masa le voy a poner aceite. Y un poco de sal. Al gusto. Estos son los que los voy a ocupar para tamales. Así le pongo un huequito al centro de la masa. Y le pongo el aceite. Y le pongo el aceite. Y ya le pongo la sal. Lo revuelvo. Y ya le pongo la sal. Y ya le pongo la sal. Y ya lo empiezo a prepararlo en tamal. Y ya lo me va. Y ya le pongo la sal. Aquí ya acabé de revolver la masa, ahora ya empecemos a hacer los tamales. Así lo empezamos a hacer. Mi masa lo hice un poquito, este medio durito porque no lo quiero con mucha grasa y por eso lo hice un poco dura mi masa. Pero si ustedes gustan ponerle más aceite, le pueden poner. Acá la carnita del hongo así se acomoda, yo así los acomodo. Gracias. 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 unas hojitas que tiene la salsa, esta es una hoja de hierba santa que le puse para dar sabor. Igual el hongo, acá está su hojita de hierba santa, este le puse donde freí los hongos. El hongo, aquí está, y ya está, y ya está. Gracias. Ya terminamos de hacer los tamales, ahora ya lo que voy a hacer es, voy a ponerlo a la lumbre ahora, ahora ya lo voy a echar acá en la bandeja para llevarlo a la olla. Ya lo echamos a los tamales a la olla. Ya los voy a tapar porque ya terminé de echar los tamales, ahora los voy a tapar. Ya quedó, así ya se queda y ya va a hervir. Ya los tamales ya se cocieron, ya pasó una hora de estar hirviendo. Ahora lo voy a agarrar uno para probar qué tal de cocido está. Ahora vamos a probarlo, qué tal de sabroso quedó. Voy a probarlo. Este tamal quedó muy sabroso. Mire cómo quedó, así como se ve. Así quedó el tamal de hongo de seta. Estos tamales salen muy ricos y muchas gracias por acompañarme a hacerlo y a ponerlo a la lumbre. Ya se coció, ya vimos que ya salió muy rico y espero que los haya gustado como qué tal quedó mi tamal. Y muchas gracias. Nos vemos al próximo video.